verano verano invierno y cuando me pongo el mono hoy toca lavar los guantes de la moto y te lo voy a mostrar de la forma más rápida y más fácil para que queden como nuevos en este caso tenemos tres modelos los tres son míos personales que uso para la moto vamos a empezar por estos guantes son de tela y en la parte de la palma es como simulando el cuero estos guantes tranquilamente lo puedes lavar en el lavarropa como una ropa normal se secan muy fácil y son de la marca alpinestar si te gustan por 20 euros se pueden llegar a conseguir pasamos a los alpinestar esto aguante me encanta súper cómodos con este detalle 100% de carbono es de cuero 100% cuero y tiene la parte de tela estos guantes ahora mismo te voy a decir cómo los limpio para que queden como nuevos lo primero y lo más importante tenemos que conseguir esta crema que es especial para cuero la compré en el carrefour y sale unos 15 euros un trapo de gamusa es excelente para limpiar cuero el secreto que te voy a recomendar cuando laves tu guante o lo limpies que te lo pongas porque así se estira más el guante y vamos a limpiar partes que cuando está así no podemos lavarlo bien así que recomendación ponételo para limpiar lo primero que vamos a hacer no vamos a poner los guantes agarramos el trapo traemos la crema echamos un poquito hacemos así de esta forma y ahora le pasamos por todo el guante de esta manera así nuestro guante va a quedar perfecto primero empiezo por abajo y por último la parte de arriba entre los dedos y así yo creo que va a quedar perfecto y ahí lo tenemos ya limpiamos el cuero ahora falta la parte de tela para este caso vamos a utilizar limpia tapicería la verdad esto es una bomba también lo compré en carrefour y me salió unos 5 euros esto es una pasada vamos a utilizar otro trapo limpio y seco agitamos un poquito del producto y echamos y ahora a limpiar solo en la parte de tela del guante no le pasemos a la parte del cuero solo a la tela por aquí y por aquí por la parte de abajo esto también acá también tenemos un pedacito de tela entonces le pasamos al costadito y creo que ya está todo una vez que tenemos limpio los guantes lo vamos a dejar 10 minutos para que se sequen después lo podemos guardar o usar tranquilamente con estos guantes vamos a hacer prácticamente lo mismo pero vamos a usar solo la crema para limpiar el cuero porque casi no tiene tela es 100% cuero tiene un poquito de cuero en esta parte pero después es todo cuero y en la parte de los puños es plástico y acá también más plástico también si ven que la parte de adentro del guante está muy sucio tranquilamente pueden usar este producto con un trapo y limpiarlo bien este proceso de limpieza lo recomiendo que lo hagan cuando el guante esté muy sucio menos lavamos el guante muchísimo mejor más no va a aguantar porque ya sabemos usando estos productos químicos lo que al final hace es dañar nuestro guante y la calidad la va a perder así que lo recomiendo bueno llegamos al final y no te olvides si andas en moto siempre usa guantes nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau